Música Nos metemos rápidamente en Cartago Sean bienvenidos a otro encuentro semanal De lo que tiene que ver con nuestra visita A la isla donde juntamos Como bien muestra el elefante Un montón de historias Para armar nuestro relato Que también es un recorte de la realidad También termina siendo de alguna manera arbitrario Y absolutamente subjetivo El tema es que uno lo manifiesta abiertamente Para entender que es lo que quiere transmitir Y precisamente queríamos hoy Aprovechar una visita Que realmente nos pone muy contentos A nuestra humilde casa Que es la llegada de Eliana Desde Ecuador De que forma parte de los colectivos De pueblos originarios Que trabajan sobre la comunicación alternativa Y en lo audiovisual Así que de alguna manera Hermanados estamos Y nos sentimos en todo eso Eliana, bueno Aparte de la presentación Y agradecerte todo esto Contanos un poco estas experiencias Y te dejo ahí para que lo desarrolles La Corpana está dentro de la Conay Contanos un poco también Para aprender que es la Conay Acá en la Patagonia Bueno Gustosa yo de compartirles La Casa de la Cual Vengo La Casa de la Cual Vengo Es una organización nacional Que agrupa a lo que nosotros Denominamos en Ecuador Como nacionalidades y pueblos indígenas La Conay está conformada Por 18 pueblos Que vendrían a ser Como las agrupaciones étnicas Más pequeñas Y 15 nacionalidades indígenas En todo el territorio ecuatoriano La Conay a su vez Tiene en su forma organizativa Tres organizaciones hijas Que vienen a ser La de la parte de la costa La de la parte andina Y la de la parte de la Amazonía Las tres juntas Hacemos lo que viene a ser la Conay Y la Conay tiene Tiene su proceso de creación En el año 82, 83 Que surge precisamente Como la necesidad De organizarse frente A la problemática De la tenencia de tierras Y principalmente De la necesidad De hacer educación Creo como resultado De este sistema colonial Los pueblos ancestrales En Ecuador Y en todo el continente Hemos sido excluidos Históricamente Tanto de la salud Como de la educación Pero el quizás No quizás En realidad El proceso Que permite aglutinar A las organizaciones indígenas En Ecuador Fue eso El decir A ver A nosotros Hay años Que la colonia A través de la hacienda Porque en Ecuador Hubo un proceso De haciendas Tremendo Sobre todo En toda la parte De la costa Y de la sierra De la sierra ecuatoriana En donde Las tierras Se vendieron Con indígenas Con indígenas Adentro En donde El patrón Se encargaba De decir Qué es lo que se hace Incluso de dar El mismo catecismo Me acuerdo Los mayores Los avalos Cuentan Que indígena Que después De su jornada En el campo No llegaba A evangelizarse Era expulsado De la comunidad O se lo latigaba O se lo maltrataba De cualquier forma Entonces Esta situación De maltrato Que se tuvo Alrededor De todo ese modelo Colonizador Representado En la hacienda Y en los terratenientes Lo que hizo Fue Motivar A los mayores A los abuelos Y a las abuelas Que dijeron A nosotros A ver Estamos poniendo Nuestra mano De obra Nuestro trabajo Aquí A costa de nada En teoría Supuestamente Se le reconocía Al que trabajaba Y detrás del hombre Que trabajaba Estaba la mujer Los hijos Y la comunidad Pero ese trabajo No era asalariado Que eran Los terratenientes Decían Sí, vamos a pagarles Pero no se le pagaba Y después de eso Tampoco Tampoco tenía Acceso a la educación Y a la salud Y había condiciones Tremendas de maltrato Sí, carne de cañón Carne de cañón Y sobre todo Para legitimar Un modelo económico Que estaba basado En la En el Que se dice En el latifundio En el latifundio Alrededor del cultivo De los productos De la sierra Y que sobre todo Estaban destinados A sacarlos para afuera Entonces Las primeras organizaciones Indígenas Que surgen en Ecuador Fue precisamente Por eso Por la recuperación De la tierra Y el derecho A la educación Así surge La Federación Ecuatoriana De indígenas Que más tarde Vendría a convertirse En lo que es ahora La Conalle ¿Eso en qué época Más o menos? La Conalle En el 83 Pero la Federación Ecuatoriana De indígenas Surge Siquiera Unos 20 años Antes Estamos hablando De los años 60 Años En donde la cuestión De la problemática De la tierra Era fuerte Estaba como más sentido A nivel nacional Entonces Porque el Estado Estaba teniendo Succionar ya En la sociedad Ecuatoriana Entonces La Conalle Surge precisamente En eso De decir Bueno Nosotros Necesitamos Que nuestro trabajo Sea reconocido Que nosotros O sea Que empieza Con un reclamo Más sectorial Sectorial Sí Aparte Que en Ecuador El movimiento indígena Surge muy de la mano De lo que viene a ser El partido comunista Y el partido socialista De hecho Las primeras reivindicaciones Que se hacen allá Son como Bajo la idea Del campesinato Del trabajo Más allá de indígenas Lo cual supone Reconocer Una condición social De clase De trabajo Y la otra Es una condición Social étnica Que es la que Recóge la Conalle En el 83 ¿No? Recóge la Conalle Esto y dice Bueno No es lo mismo Pensar una sociedad De trabajadores De obreros Que esa sociedad Que se piense Y se reconozca Como trabajadores Como campesinos Como obreros Reconozca a la vez Que existe población Indígena ancestral Entonces Nosotros no podemos Quedar solamente En un discurso Que te diga Si mejoramos Las condiciones De trabajo Reconociendo Las horas El salario Sin entender Que dentro De esos campesinos Explotados Existe una práctica Un hacer Un sentir Y un pensar Propio de los pueblos Indígenas Entonces Lo que hace la Conalle Es eso Recoger Esa práctica Identitaria Y étnica Que quizás No sé Los procesos De los partidos Socialistas Comunistas No pudieron entender En Ecuador Y creo que En toda Latinoamérica En realidad No porque siempre Hay como un divorcio Así histórico De poder plantear Una agenda común Entre las organizaciones Indígenas Y los partidos De izquierda Más allá de que María Tegui Lo había planteado Hace mucho tiempo Con el problema Del indio y la tierra Claro O el mismo Julio Antonio Meya Que habíamos presentado Unos libros Hace poco Un dirigente cubano En la década del 20 También lo había planteado La cuestión nacional Bueno que es un debate También antiquísimo Y los planteos De la Conalle Tienen que ver También con cambios Radicales Dentro de lo que es El país O también Habla Lo deja Como para más adelante Son planteos Por ahí Que exceden Al reclamo sectorial Yo Ventajosamente Y con la alegría Del corazón Puedo decir Así honestamente Que ha habido Un avance En los planteamientos Políticos Del movimiento Indígena En el Ecuador Nosotros Para el año 97 Exigimos El reconocimiento De la interculturalidad Del Ecuador Que te dice Bueno aquí hay Una sociedad intercultural Hay afros Hay campesinos Hay indígenas Hay blancos Hay mestizos Sentémonos todos En este panel Y si es que acá Está un indio Un negro Un mestizo Eso es interculturalidad Como un entender Visual Folclórico Hasta cierta parte En el 97 Planteábamos Eso Y decíamos Bueno con que Con que reconozcan Que habemos indígenas Acá Pues nos quedamos Contentos Decíamos eso Y con que reconozcan Que podemos hablar Nuestros idiomas Pero del 97 Al 2008 Que es sobre todo En donde En donde Se construyen Las dos constituciones Se podría decir Como más progresivas En el Ecuador Se ha dado un cambio Radical Que es el poder Plantear la plurinacionalidad De pasar De la interculturalidad A la plurinacionalidad En realidad Es un cambio Súper profundo Es muy interesante Porque decir que Entre aquí Nos sentamos Visualmente distintos Pero planteamos Al 2008 El estado plurinacional Como propuesta Y como proyecto Político de vida Es otra cosa Porque la Y ese es el debate En realidad En el Ecuador El Ecuador En la constitución Del 2008 Reconoce al Ecuador Como estado plurinacional E intercultural El problema Es que no se entiende O no se quiere entender Que es lo plurinacional Claro El plurinacional También hacia afuera Digamos O sea Yo me puedo sentir ecuatoriano O sea Tomando el planteo Si querés Lo respondemos después Porque es más larga Ya estamos terminando el bloque Pero entendiendo Por ejemplo Que la constitución de Bolivia También Se reconoce Como estado plurinacional Como un paso En el entendimiento De los seres humanos Y aportando la paz del mundo No es Para los bolivianos Sino para todo aquel Que se sienta Si la pregunta es O sea Y uno entiende La plurinacionalidad La pregunta es Al otro Al otro Que no necesariamente Quiere decir Es un problema De indios De indígenas El otro Que entiende Por plurinacional O sea Que se entiende Yo invitaría eso A que la gente Se responda Que es lo que se entiende Por plurinacional Y en realidad Cuando uno empieza A decir Que es lo plurinacional Supone remontarse Antes de la construcción Del estado Uninacional Ya Y cuando uno Plantea eso Es cuando en realidad El discurso De la plurinacionalidad No le interesa A los gobiernos Y es más bonito El discurso De la interculturalidad Porque sí Porque yo visualmente No puedo negar En una sociedad Diversa Étnica Como la ecuatoriana De que existimos De que existimos Indígenas O afros O sea Uno no puede Hacerse loco Capaz que aquí Porque uno dice Ay sí En Argentina Y en toda esta parte Ya no existen indígenas Que es una total mentira Es una construcción Colonial En realidad Eso O sea Uno va al Ecuador Y no puede decir eso Entonces sí Nosotros reconocemos Lo intercultural Pero no nos O sea No queremos meternos A discutir Lo plurinacional Porque en realidad Sostener y defender El estado plurinacional Supone eso Reconocer La preexistencia De los pueblos originarios Antes de la construcción De este estado nación Y qué dice el estado nación El estado nación Regula Lo económico Lo social Lo jurídico Lo espiritual Ya Eso hace el estado uninación Si nosotros reconocemos La plurinacionalidad Quiere decir Que vamos a tener Dejar que Se reconozca La diversidad De administración Política Económica De salud Espiritual Que se tiene Como pueblos originarios Entonces ahí Es donde se confrontan Los dos modelos Porque el uno Es homogenizante El otro es diverso Es muy clara La explicación De Liana Nosotros vamos A aprovecharnos Vamos rápidamente A un corte Y seguimos Para dialogar En Cartago Y aprender Estas construcciones De pueblos originarios Que también plantean Una mirada Hacia nosotros Cómo estamos interpretando Estos cambios Desde América Latina Ya venimos Ya venimos Más Gracias por ver el video.